hola amigos cómo están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que conseguimos en la página de guaynar la neta están muy chidas quédense hasta el final para que las miren todas y se quemen la pupila con estas personas que conseguimos comenzamos amigos y disfruten el vídeo i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!